Se va a llevar adelante la cuarta edición de la Noche de los Museos, por supuesto. La Universidad dice presente en esta movida cultural. Estamos con Enrique Aycobal, es subsecretario de Cultura de la Universidad. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Y gracias por el espacio para poder compartir esto que va a acontecer a partir de las 19 horas en muchos espacios culturales de la ciudad de Río Cuarto y que además tienen como una continuidad y me parece que eso tiene también un plus porque ya comienza como a darse esto de una trama de acciones culturales que se van desarrollando siempre en el mes de noviembre y que se van enriqueciendo porque en esta oportunidad hay una gran variedad de propuestas y como vos decís, desde el Departamento de Arte de la Universidad, de nuestra Universidad, estaremos presentes con una diversidad de acciones que en este año en particular se van a centrar en el Centro Cultural del Andino, pero no únicamente en el Centro Cultural del Andino. Claro, porque recordemos que la Noche de los Museos va a estar presente en distintos puntos de la ciudad, incluso en las calles porque se van a hacer recorridas nocturnas uniendo distintos espacios culturales. Bueno, la Universidad va a concentrar actividades en el Andino, pero no es el único lugar. No, no va a haber también actividades que se van a estar concretando en el Museo Otegi y en otros espacios culturales, básicamente a través de una propuesta que desarrolla el coro universitario y el grupo del taller de tango que hacen una milonga itinerante para ir tocando distintos espacios y por supuesto también van a estar en el Andino, pero un poco la idea, a diferencia del año pasado donde la Universidad estuvo como diseminada en distintos lugares, este año es concretar como un polo en el Centro Cultural del Andino, que además se vincula al otro polo que es el PEAM, que también participa de la Noche de los Museos con una variedad muy interesante de propuestas y continúa en la sede que tiene la Universidad en la calle Boulevard Roca y Las Heras. Entonces es como hay un circuito de tres espacios en los que vamos a estar presentes desde múltiples manifestaciones culturales que tienen que ver con lo teatral, con las artes visuales, con la música, con la danza y que a partir de las 20 horas, más allá de las muestras estáticas que vamos a tener la oportunidad de ver desde las 19 horas, se van a estar desarrollando como en continuidad. Enrique, decíamos fuera de cámara que la Noche de los Museos es un espacio que va creciendo año tras año, esta es la cuarta edición. Sí, nosotros participamos por primera vez el año pasado, fue una muy buena experiencia y en esta intención que hay de participar de todos los hechos culturales significativos que tienen a la ciudad como protagonista o a la región como protagonista, esto de una presencia permanente, por ejemplo en la Feria del Libro, también ahora en la Noche de los Museos, esta experiencia que se vivió el año pasado y que fue luego retomada por quienes participamos de la Noche de los Museos, desde los talleres, los profesores, los integrantes de los talleres, tomamos esta opción de posicionarnos en un espacio tan significativo para la ciudad de Río Cuarto como es el Centro Cultural del Andino. Se está instalando como un polo cultural definitivamente el Andino. Sí, de hecho que hay una mirada que lo está postulando y lo está proponiendo con ese objetivo, de hecho que ya lo es. Es toda la historia que acuye. Claro, pensemos que una buena parte de la inmigración, si no decir casi toda, entró, tuvo su primera visión de lo que era Río Cuarto a través de esa única diagonal fuerte marcada como boulevard afrancesado que es el boulevard roca. Entonces pensemos que esa fue la primera imagen que tuvieron los inmigrantes que se quedaron en Río Cuarto o que fueron a la región, pero que hicieron una primera estancia en la ciudad. Y pensemos que es uno de los edificios significativos que tenemos en muy buenas condiciones del siglo XIX. Hermoso edificio, por otro lado. Un bello edificio, un bello edificio. Enrique, vamos a hacer hincapié porque nunca está de más recordar que los talleres que brinda la Universidad Nacional de Río Cuarto no son exclusivos ni para los docentes de la universidad ni para los alumnos de la universidad, sino que toda la comunidad participa de estos talleres. Sí, no solamente que toda la comunidad puede participar, tiene la posibilidad de estar incorporándose a las propuestas de los talleres, sino que además son absolutamente gratuitos en un marco de universidad pública y donde el tema de la gratuidad y de la calidad de la propuesta que los invito a que vayan esta noche y que vean las producciones, es una posibilidad interesante para la comunidad de Río Cuarto, para la comunidad del Gran Río Cuarto, para la comunidad regional, porque a los talleres viene mucha gente de la región. También. También. Bueno, es una buena oportunidad para entusiasmarnos entonces con las propuestas culturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordamos entonces, a partir de las 19, la noche de los museos hasta la 1 se va a extender. Va a ser una noche preciosa, así que propicia para dejar el auto estacionado y salir a recorrer las calles de Río Cuarto, apropiarnos del Boulevard Roca, llegar hasta el Andino y disfrutar de la buena puesta en escena que tendrá Cultura. Exactamente. Es una muy buena oferta la que propone el área de Cultura Municipal de la ciudad de Río Cuarto. Esta noche que nos encontremos, que se encuentren los artistas, que se encuentren los vecinos, que se encuentren en una actividad festiva que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con la acción cultural que desarrollan los artistas de la ciudad de Río Cuarto y también quienes no son artistas pero que están formándose y que están trabajando en nuevas posibilidades de expresión, que eso es lo que brinda el arte. De eso se trata, ¿no? Eso es. Gracias, Enrique. No, muchas gracias a vos. Y que sea exitoso. Sin duda lo va a ser. Muchas gracias. No, muchas gracias.